Decía antes que la sala primera de la corte de apelaciones que lleva el caso de Salvador Gándara, alcalde de Villanueva, por lavado de dinero no se ha conocido en Amatitlán. Eso es lo que están pidiendo. Dicen que hay fuga de información y lo reconoció esa sala de apelaciones. Es que el alcalde de Villanueva es acusado por lavado de fondos de la municipalidad que fueron a parar en la compra de un vehículo para su esposa y boletos aéreos. La investigación en contra del funcionario municipal alcanza también a sus familiares.